Muy bien, estamos en compañía del doctor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, para hablar sobre la labor de los personeros en las elecciones congresales extraordinarias 2020. En este periodo, no solo las organizaciones políticas están preparándose, recibiendo talleres para apropiarse a la normativa. Esta es una oportunidad, pues, doctor Tello, para que todos aprendamos un poco sobre cómo funcionan los procesos electorales y los distintos actores que hay alrededor de, entre ellos, los personeros. Claro, así es, Mirce, efectivamente, y de verdad, antes de todo, gracias por la invitación. Es importante tener en cuenta el rol del personero. Justamente, en la nota que precedió, se hablaba del uso de la ventanilla única. Este uso de la ventanilla única lo hace el personero. A él se le entregan las claves para poder, justamente, acceder a esta herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones dispone desde el año 2015. Recordemos que la ventanilla única se crea por una ley, se utiliza para las elecciones del 2016 y, obviamente, las pasadas elecciones del 2018 y las actuales. Entonces, es importantísimo el rol del personero porque es una figura permanente. En la normatividad electoral se prevé que hay un personero titular, legal y alterno, y hay un personero técnico, titular y alterno. Y son cargos permanentes. Son cargos permanentes porque están acreditados ante Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Ya en proceso electoral se crea, así como se crean los jurados electorales especiales, se crea también el hecho de la personería ante Jurado Electoral Especial. ¿Y quiénes son los que lo designan? Los personeros nacionales, específicamente el personero legal titular. Entonces, ellos son los que designan y los acreditan, junto con el personero técnico, en los diferentes jurados electorales especiales. Estos personeros ante Jurado Electoral Especial, a su vez, ya para el proceso electoral, como corresponde justamente en ejercicio del derecho de defensa, son quienes acreditan a los personeros de mesa. Y también los coordinadores, o llamamos personeros de centro de votación, que en realidad son coordinadores, enlaces, básicamente. Bueno, vamos a tener una visión mucho más clara, ¿no?, de esta figura, de este actor que en principio es permanente, es un representante legal, a su vez también hay un personero técnico, como has dicho, como ha dicho nuestro invitado, y pues están los personeros que quizás son los más cercanos al ciudadano, ¿no?, aquellos que uno ve el día de la votación, que son a su vez, dijiste tú, calificados, bueno, certificados, ¿no?, por los jurados electorales especiales. Por los personeros, claro, por los personeros ante los jurados electorales especiales. Exacto, exacto. Existe la posibilidad que estos personeros… Que deben inscribirse. Claro. En ejercicio justo del derecho de defensa, y hay que aclarar el día del comicio, digamos el 26 de enero, el propio personero, o sea, ante Jurado Electoral Especial, puede acreditar personeros en el momento. O sea, es dable porque siempre está, oprime el derecho de defensa. Entonces, ¿cuál es el rol del personero? Certificar, por lo menos en mesa, de que las cosas están ocurriendo como debe ser. Tiene capacidad de impugnar, por supuesto, puede impugnar votos, podrían ser anotaciones en las actas. Recorremos que el proceso electoral durante el día de la elección se inicia con el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio. Entonces, las ocurrencias que sucediesen, digamos, durante el proceso, él las tiene que anotar, y eso obviamente puede incluso llevar hasta la anulidad del acto. Y en cuanto a cantidades, por ejemplo, ¿cómo se define cuántos personeros van a necesitarse el día de las elecciones? Claro. Bueno, en base a la idea sería tener un personero por cada mesa, y obviamente un personero titular y alterno acreditado, bueno, tanto legal como técnico, ante los jurados electorales especiales. ¿La fuerza de trabajo va a depender exclusivamente del trabajo que haga la organización política? Por supuesto. La calidad de un partido político en cuanto a su nivel de organización se ve mucho el día de la elección. Porque hay partidos que pueden congregar un volumen importante de personeros, 15.000, 10.000, dependiendo, pero también obviamente es una capacidad de movilización y un gasto bastante fuerte. Entonces hay que tener en cuenta que el tema de la personería es un tema que siempre ha sido oneroso en cuanto al proceso mismo. O sea, hay personas que le dan un estipendio al personero por el día, partidos políticos me refiero, otros simplemente es un tema de... Algo que además no está prohibido, perdón, lo primero que acabas de mencionar. No, 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 porque también se ve el tema de gastos en alimentos y todo. Obviamente los personeros tienen que guardar las normas el día de la elección, no pueden llevar distintivos, tampoco hacer ningún tipo de publicidad, ni intervenir de mayor manera en las colas, porque podría ser desalojado. Recordemos que los miembros de MESA tienen todo el poder, por decirlo de alguna manera, y pueden pedir el apoyo a la fuerza de los REN para sacar personeros que estén complicando. Es su derecho revisar el material, es su derecho revisar la cámara de sufragio, porque evidentemente se pueden a veces dar cosas de que entra por ahí un ciudadano y se le ocurre marcar un candidato determinado, esa es una forma de inducción. Entonces el personal tiene que estar atento a que este tipo de cosas no se den. Tiene ese tipo de atribuciones, sin embargo debe ser respetuoso a la normativa electoral, que nos convierte a todos los ciudadanos, seamos o no seamos personeros. Hablaba usted, doctor Tello, sobre las capacitaciones, porque todas estas funciones en el día de la elección tienen que venir de alguien, alguien tiene que instruir a los personeros para que todo sea en el perfecto orden. Normalmente tanto a nivel del jurado nacional de elecciones y los propios partidos políticos tienen una capacitación de sus personeros, es un trabajo permanente y como lo mencioné hace un rato, advierte mucho el nivel de organización que puede tener un partido político. Si no tiene personeros o si estos personeros no están bien capacitados, evidentemente pues un nivel de defensa por lo menos en el sistema como lo manejamos hoy en día, de impugnación en meses y demás, es complicado. De que la labor del personero cada vez podría restringir, sí, en la medida en que por ejemplo entren elementos tecnológicos como el voto electrónico y otros más que podrían ayudar a que esto vaya disminuyendo. O sea, me refiero a la presencia de tantos personeros como el voto electrónico. En el acto electoral, ¿no? Pero lo que sí queda claro es el nivel de representación y fue lo que conversamos al inicio. El personero tiene un nivel de representación de la organización política. Tal es así que por ejemplo, y espero que no haya ocurrido con alguno de estos televidentes, pero en muchos casos se ha dado que partidos políticos, movimientos regionales, por ejemplo en el año 2018 no tenían a las personas acreditadas, o simplemente los mandatos no estaban vigentes. Y el problema por ejemplo entre registros de organizaciones políticas que reconoce al personero eran complicados. Porque no pudieron ejercer su función, sus atribuciones. Al no estar reconocido por el registro porque es una persona con nivel de representación dentro de la organización política, obviamente pues había un problema de legitimidad para obrar en determinados actos procesales. Uno de ellos por ejemplo el de Ventanilla Única, pero otro por ejemplo el famoso sistema Declara que sirve justamente para subir las declaraciones juradas de hoja de vía a los candidatos y escribir las listas. Y eso por ejemplo, si ellos no tenían el mandato, no se les daba las claves y simplemente se originaban serios problemas para la inscripción de candidaturas. Por eso, más o menos como para dejar ahí un mensaje hacia nuestros televidentes, sobre todo organizaciones políticas, tengan al día sus mandatos. Tengan al día el mandato de sus personeros porque no se sabe, pero siempre hay que estar prevenido para cualquier acto que requiera ante el registro. Y hay que responder además a plazos, entendiendo que esa es una elección extraordinaria justamente con plazos reducidos. Muy complicados. El registro cierra ahorita el 18 de noviembre. Muy bien. Si tuviésemos que hablar del grado de responsabilidad que asumen también los personeros en sus diferentes niveles, empezando por el personero legal, por esta figura permanente. Claro. Esta figura permanente tiene un nivel de representación dentro del partido político. Muchas veces todos los documentos que formalmente se presentan de la organización, digamos el acuerdo de modificación de un estatuto o un determinado documento que amerita el conocimiento del registro de organizaciones políticas, que es el ente facultado justamente para llevar este tipo de información o conservar este tipo de información y publicitarla, ese era el caso, se requiere el personero o en todo caso el presidente o secretario general del partido. O sea, a ese nivel llega. O sea, el personero puede tranquilamente escribir este tipo de documentación. O sea, el llamado A tiene un nivel de representación legal en este tipo de actos registrales, pero también ante el ente electoral que es el propio Juro Nacional de Elecciones. ¿Y cuál debería ser el perfil de un personero, ya que sabemos que no para este proceso electoral, pero si al 2021 quizá aparezcan nuevas organizaciones políticas y tendrán pues que buscar a un personero? Claro. ¿Y con ello a varios luego? Muchas veces se entiende la figura de que tiene que ser un abogado, pero no necesariamente. Tiene que ser una persona obviamente con un conocimiento legal importante, porque lo que es el tema de organizaciones políticas es un tema legalista. O sea, tiene mucho ingrediente legal y reglamentario. Entonces, sí tiene que ser una persona entendida en leyes, pero no necesariamente tiene que recaer sobre un abogado. Lo que sí queda claro es que al momento de la defensa, digamos, de la defensa legal, sí hay que tener en cuenta pues que si la persona no es abogado, los escritos, las apelaciones las tiene que firmar un abogado, porque son, digamos, o sea, son normas preestablecidas. Él usa la palabra, también lo tiene que hacer un abogado. Puede ser el personero, puede contratar o tener un abogado que lo asista, el propio partido. Ahora, así como hay, bueno, atribuciones, responsabilidades, y estamos entendiendo un poco qué es lo que hace en el día a día un personero y los personeros y el grupo de personeros de una organización política, qué cosas no podrían hacer, por ejemplo. Interferir durante el proceso electoral. De alguna u otra manera hay personeros que tienen mala conducta, porque esto es una mala conducta, de ponerse las colas a hablar sobre los candidatos, de repartir publicidad, de a veces también dejar cosas por ahí, y como lo mencioné también, ahí ocurre que justamente los miembros de mesa, o el personal de la OMP, también de fiscalización de jurados que están en los centros de votación, pueden pedir que esta persona se retire. Claro, son atentos. ¿Podría un personero postular, por ejemplo, algún cargo de elección popular? Agradezco tu pregunta, porque no puede postular. O sea, el personero, y eso está regulando el reglamento, no puede ser candidato. Para ser candidato tendría que renunciar a la condición del personero. Y esa renuncia hacerse también frente al registro de organizaciones políticas. Y es que lo amerita, porque entendamos que el personero nacional o los personeros nacionales sí tienen que renunciar ante el registro de organizaciones políticas, y ser reemplazados para que el partido no pierda la personería. Pero si se trata, por ejemplo, de personeros ante jurados electorales especiales, basta el cambio que hace el personero nacional respecto a su persona ante el jurado electoral especial, ante cual se la acreditó. Y esa información, digamos, llega luego al registro. Claro, no, no, no. Es que eso no va tanto al registro. Eso no va al registro. O sea, eso es una información ya interna, pero sí se maneja a nivel de jurados electorales especiales, que también son órganos de carácter temporal, como bien sabemos, creados específicamente para el proceso. Muy bien, para ese renuncio hay que esperar entonces que se instalen. Claro, pero en realidad todavía no están apersonados ante los jurados electorales especiales. Lo que se da es que muchas veces en el interin ya del proceso por diferentes motivos personales, profesionales, de cualquier índole, terminan renunciando. Y ahí tienen que ser reemplazados, ¿por qué? Porque el personero ante jurado electoral especial, cuando es designado por el personero nacional y presentado ante el texto órgano temporal, es una persona que dentro de esa jurisdicción va a tener que manejar el tema de la personería propiamente. Y es importantísimo que esté justamente para el momento, digamos, medular que es el día de la elección. Y abocado a ese fin. No, incluso con posterioridad a la elección, porque hay un detalle importante, que es el hecho de la defensa legal del voto. Por ejemplo, hay que defender actas. Claro, ¿qué pasa luego de la elección? Después de la elección hay que defender actas, votos también que están ahí, o solucionar cualquier tipo de cosa ante el jurado electoral especial y hay que estar expedito para ello. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Reyo, por habernos acompañado, por esta conversación que nos permite, por supuesto, instruir a nuestros televidentes sobre el rol que desempeñan las atribuciones que tienen los personeros en las elecciones. Es momento de hacer una nueva pausa. No se muevan, retornamos con mucho más. No se muevan, retornamos con mucho más. No se muevan, retornamos con mucho más.